Un Atanganai por poquito, aquí tu hermano y amigo Hugo Sabinovich, vamos a tocar un tema muy pero muy serio, lo de The Big Dog, Roman Reigns, así que te voy a hablar de algunas de las atracciones que tenemos y luego nos vamos directo con lo de Roman Reigns. En junio 8, NGCW presentará Lucha Cancues 4, hay una oferta especial para los primeros 100 que compren los boletos de Meet & Greet que te incluye la polera, la camiseta oficial del evento Lucha Cancues 4 que tiene un precio de 25 dólares, se te la va a dar a ti como parte de tu boleto para los primeros 100 que compren Meet & Greet para el evento Lucha Cancues 4 en Orlando de NGCW, te voy a recordar en marzo 3, ya este fin de semana estaré con Guillén en Monterrey y la gira de la conquista total de AAA en vivo a través de Twitch, este fin de semana desde Monterrey, México en vivo a través de Twitch, estoy también hablándote de Marzo 16, Nuevo Coliseo de Manatí, lo que es Clash of Warriors, The World Warriors Wrestling, Edwin Vázquez Ortega, LM Entertainment, Andromax Siente el Poder presentan ese evento histórico, Alberto del Río contra la Máquina, Brian Cage, LA Park reta al campeón mundial de lucha de rendición, el Mesías Ricky Banderas, hay tremendas luchas, Santino Marella en acción, el hombre que se come a los gusanitos, el Boogeyman, definitivamente tremendos encuentros, tremendas historias, no te lo pierdas, esa es la niña Shushi, marzo 16 va a ser el gran evento Clash of Warriors. Vamos directo ahora con una situación que me ha afectado mucho, ustedes saben que la rubia y yo estamos pasando por un reto enorme con lo que es pelear contra ese monstruo llamado cáncer, cuando anunció Roman Reigns en televisión, el rubio que tenía que irse para pelear con el cáncer, el leucemia, para ser exacto fue una tristeza enorme, hay unas mentes por ahí y vuelvo y repito, quiero estar claro, no estoy dirigiéndome con el enojo a aquellos que lo creen, estoy enojado con aquellos que pusieron esta noticia porque es primero jugar con la integridad de una empresa, segundo con una situación personal de Roman Reigns y vamos, claro, está corriendo por ahí la noticia de que esto de la enfermedad de Roman Reigns de que es solamente un storyline, yo no sé en qué mente puede habitar esta idea de que una empresa que tiene una reputación sólida como WWE y que son gente que ayudan y respaldan recaudando fondos para el cáncer, para otras instituciones, entre ellas también Make-A-Wish Foundation que son gente de un buen corazón, independientemente de que estemos de acuerdo o no con muchas de sus ideas creativas como empresa, han aportado muchísimo y sus talentos están activos ayudando a mucha gente lo sé porque trabajé con ellos por 17 años, de que alguien comenzar a escribir esta historia de que Roman Reigns y lo del cáncer es un storyline, o sea, ¿qué mente puede ocurrirse escribir algo sin siquiera detenerse a pensar en la parte económica? ¿Qué escándalo sería que de momento NBC o Fox se enteraran de que Vince y su gente estén jugando con algo tan serio como el cáncer? Las acciones de WWE que están en el precio más alto, casi en 90 dólares, lo que les pasaría a ellos económicamente. ¿Quién haría negocio con una empresa que se atreviera a jugar con algo que causa la muerte a tanta gente alrededor del mundo y que en mi familia lo estoy viviendo con la rueda? Quizás a mí me afecta mucho más porque lo he vivido en carne propia, he perdido amigos luchadores, esposas de amigos de luchadores, he perdido gente fuera de la lucha libre con esto, sé lo que es esta tristeza, sé lo que es ver a niños desde pequeñitos sufrir con este mal para vencerlo. Alguien que se le ocurra mencionar que lo de Roman Reigns es una historia, un storyline, yo les hablo a ellos solamente porque lo o Hugo lo que pasó fue que yo lo vi que lo escribieron en lo escribieron en el internet o en Facebook. Hay que tener cuidado con las tonterías o las cosas malas que ponen ahí que pueden envenenar tu corazón porque un fanático de la lucha que de momento crea en esto va a sentirse engañado y va a sentir que Vince y que Roman Reigns fueron capaces de mentir con algo tan mortal, un monstruo tan dañino como lo es el cáncer y yo he sacado estos minutos para decirte es un absurdo, es algo maligno, no solamente el cáncer, sino aquellos que comenzaron a correr esta noticia. No te culpo a ti si lo creíste, pero vengo a decirte que yo soy categóricamente 100% seguro de que jamás se utilizaría esta historia en WWE porque aparte de que conozco a la familia, conozco a su gente, también sé lo que tendrían que perder en algo esto. Todo esto es documentado, todo esto son exámenes médicos. Créeme que si esto fuera algo de cierto, ya programas como 60 Minutes, los noticieros más importantes, TMZ lo hubiera revelado. Hoy en día, este mundo de las noticias es tan y tan rápido que si tú te atreverías a hacer algo como esto, ya esto les hubiera costado inclusive hasta perder los programas a Vince porque tú no puedes estar haciendo este tipo de cosas. Así que saqué este minuto o estos minutos para hablarte. Es 100% bien lo correcto, lo de Roman Reigns, las lágrimas que han botado sus familiares, su papá, sus tíos, su familia de información confidencial que tengo sobre esto y lo que le ha dolido a esta familia pasar por esta situación, las lágrimas que ha derramado el propio Roman Reigns. Categóricamente, no creas esa basura de noticias. Por eso es que siempre te recomiendo que estés con nosotros en Lucha Libre Online. Cuando nos equivocamos en algo, aclaramos rápidamente o sacamos otro artículo inmediatamente, pero jamás publicaríamos algo así por buscar un like. Y lamentablemente hay gente que lo que busca es el like tuyo. No les importa el daño que hagan con eso. Así que esta noche estaremos hablando más sobre Roman Reigns. Quizá vayamos antes, antes de Raw para hablar un poquito sobre el programa de esta noche de Raw. Una tangana y por poquito.